Por eso espero a esta mañana ser feliz, a los ángeles, a los santos y a los seres humanos y que deseamos la vida de Dios nuestro Señor. Dios lo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdonemos los pecados a los bienes, a la vida de Dios. Amén. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Señor, Dios mío, 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 Dios Cristo que es Cristo que te da, Cristo que te da de nuestro corazón. Cristo que es Cristo que te da, Cristo que te da de nuestro corazón. Es lo que el Espíritu generará 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 Al pedir elicto para sus hijos Ustedes saben que están ayudados A los magros de la fe Para que estos niños guardan Los mandamientos de Dios Aben al Señor y al propio Como Cristo nos enseña en el Evangelio ¿Lo saben? ¿Lo saben? ¿Y ustedes, Padre? ¿Están dispuestos a ayudar? ¿A sus padres y al Señor Casalera? ¿Están dispuestos? Sí, estamos dispuestos La comunidad cristiana lo recibe con gran venida Yo en nombre, yo en su nombre Le signo con la señal de Cristo Salvador Y ustedes padres y patrinos Hacen también sobre ellos la señal de Dios ¡No! 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 En la tierra no nos va a pasar Gloria a Dios, en el cielo En la tierra no nos va a pasar Y a la paz nos venimos En la tierra no nos va a pasar Y en los ojos que se ahogan Por su grande fe en la gloria Gloria a Dios, en el cielo En la tierra no nos va a pasar Gloria a Dios, en el cielo En la tierra no nos va a pasar Gloria a Dios, en el cielo En la tierra no nos va a pasar Gloria a Dios, en el cielo 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 dando la gracia de Dios y lo pasó a sus discípulos y ciencias. ¡Oh, Madre de todo seré! ¿Por qué me quedé tan infelizante? ¡Santa en la vida y salve a la iglesia! ¡Espera en la vida y con todos los hombres! ¡Para el perdón de los pecados! ¡Aceresos y recuperación mía! ¡No, Madre de todo seré! ¡No, Madre de todo seré! ¡No, Madre de todo seré! ¡Adelante, Madre de todo seré! ¡Listo nuestro reno, reno, reno! Así, por su padre, que le dará una buena realidad a las soluciones salvadoras de niños, de la paz, desvanecaba la presión de la sancionada de pie, mientras esperaba la comunidad de nosotros, que se le presenta en esta situación de gracia, en la justicia un dignitaria. dirigen cuidadas de la gloria de las mujeres que conoce en ellas la víctima por lo que el maldito existe el poder de su amistad para que el maldito es un maldito de la sangre de Dios y llévense desde el Espíritu Santo por lo que hay que existir un solo cuerpo y un solo espíritu que nos aporte con el maldito de la iglesia para que nos ayude un mundo de sus espíritus para que nos ayude a que nos ayude a que nos ayude Santa Cristina, Santa Clara, Padre de Dios por lo que hay que existir, por lo que hay que existir el poder de su amistad que nos ayude a que nos ayude a que nos ayude a que nos ayude para que nos ayude a que nos ayude a que nos ayude con el maldito de la iglesia, que nos ayude a que nos ayude ayuda a estos hijos juntos que nos ayude con paz, que nos ayude que hoy han hecho el aire de la agua del Espíritu Santo y durante el mundo de la iglesia, como que estás incorporado a los pies del cielo, al cuerpo de Cristo inscriben a mí sus nombres y el libro de su hijo aquí en la iglesia de su música en esta gran familia que es con que hay en su presente de uno y otro bien, madres y gloriosos a todos los hijos y que desiguales del mundo a nuestros padres del mundo se va a los sábados Amén. 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 El Señor que fue, que hizo ir a nosotros y hablar a todos, es conocer niños y niños a su tiempo, o para escuchar su palabra, y porque la vamos a ver, con la palabra Señor de Dios, Padre Amén. Vamos a decir, cada uno de los niños, vamos a asignar, con la luz de los niños, y citarlos. ¡Gracias! 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 Para siempre, de nuestros hijos, que nos traen la grancia, que es como nuestras vidas, pues nos dicen, la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!